Juntarse y debatir investigaciones relacionadas con la filosofía y su rol transformador. Retos y perspectivas de la dirección política, actores económicos, didáctica y medios de enseñanza en las escuelas del partido fueron algunas de las razones que llevaron al desarrollo de este evento. El objetivo, el intercambio entre académicos, profesionales de las ciencias sociales, estudiantes y cuadros comprometidos con la revolución del socialismo para seguir aportando desde la ciencia a la nación que estamos construyendo. Aquí se analizan alrededor de un centenar de trabajos en conferencias magistrales, talleres, coloquios, simposios, así como foros presenciales y online. El programa de esta convención incluye también visitas a comunidades, lugares históricos y ferias de innovación. Un verdadero privilegio para mí estar acá y me llevo muchas experiencias de este tipo de centavos. Espero que vengan próximas ediciones y ojalá alguna se realice por allá, por mi provincia. Aporta mucho porque viendo todos los vínculos de identidad, patrimonio y cultura y todo lo que se quiere lograr a partir de todos estos eventos en la sociedad cubana pueden ayudar a complementar un poco más y a fortalecer lo que va a ser la identidad cultural y el patrimonio de nuestro pueblo, tanto tangible como intangible. Y todos esos vínculos que han tenido principalmente nuestros héroes y mártires desde el inicio de la lucha por la independencia y su accionar, cómo ha ido posibilitando la formación en valores de nuestro pueblo. La primera convención científica de escuelas del partido es resultado de la unión de varios encuentros que se desarrollaban cada año en este territorio suroriental. La misma cuenta con el coauspicio de entidades y organismos diversos entre los que se encuentran la Delegación Provincial del SIDMA, el Movimiento Juvenil Martiano, la Unión de Economistas de Cuba y la Universidad de Grauma. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.